Dos veces al año las esferas de piedra en el Monumento Arqueológico Finca 6 en Palmar de Osa se alinean con el sol. Esto ocurre durante el sol cenital y es un evento que los visitantes al sitio arqueológico podrán observar entre el 8 y el 16 de abril de este 2023, pues el Museo Nacional abrirá el sitio con horario especial a partir de las 5 de la mañana y hasta las 7 de la mañana. La actividad estará acompañada por el antropólogo y educador del Museo Carlos Morales y la entrada será gratuita solo al sector de los alineamientos de esferas. A partir de las 8 de la mañana abrirá las exhibiciones del museo con entrada regular. Debemos invitarlos para que vayan a presenciar un evento astronómico, arqueológico muy importante y es el alineamiento de las esferas de piedra precolombinas que hacen único a Finca 6 con la salida del sol. Esta alineamiento que hemos interpretado que tiene relación con el control del paso del tiempo a partir de marcar con un grupo de esferas en lo que llamamos el sol cenital, ¿verdad? Cuando está en su posición perpendicular el sol se va moviendo desde el ecuador, va hacia el norte, luego regresa y por cada punto donde va moviéndose, pues en determinados momentos cerca del mediodía, pues está en esa perpendicularidad. Eso lo aprendieron los indígenas que vivieron en Finca 6 y en toda esta parte del sur de Costa Rica y a través de este alineamiento se anuncia cuando sale el sol en la misma dirección de las esferas que cerca del mediodía va a ser ese momento cenital de perpendicularidad. Finca 6 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014 y destaca por ser uno de los pocos sitios arqueológicos donde todavía se encuentran esferas en su sitio original, algunas de ellas formando alineamientos en áreas públicas y otras asociadas a estructuras principales. Uno de los principales atractivos son las esferas alineadas que se ubican en una plaza pública. Son dos alineamientos paralelos con una orientación aproximada este o este, lo que sugiere una relación con la salida y puesta del sol. Está abierto al público y cuenta además con un centro de visitantes con exhibiciones permanentes y temporales. Abre de martes a domingo de 8 a la mañana a 4 de la tarde. Durante esa Semana Santa abre todos los días. La entrada para nacionales es de 1.500 colones. Estudiantes identificados, adultos mayores y menores de 12 años no pagan. Para los extranjeros la entrada es de 7 dólares y estudiantes identificados 5 dólares. Según y Figenia Quintanilla, arqueóloga y directora del Museo Nacional. Los distintos estudios realizados permiten saber qué parte de este alineamiento, esta función calendárica y astronómica y que tiene relación con el sol cenital en la zona sur del país. Otros estudios realizados hasta el momento indican que la alineación de las esferas con el sol podrían estar relacionados con ciclos agrícolas y actividades ceremoniales, pero esto aún es una hipótesis. El evento se da durante el cenit solar, cuyas fechas dependen de la latitud exacta del observador y en el sur de Costa Rica sucederá en este año 2023, el día 12 de abril y nuevamente entre agosto y septiembre. El Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología explica en su página web que el paso del sol cenital ocurre solo en la región tropical en la Tierra. En Costa Rica, el fenómeno inicia el 10 de abril en el extremo sur del país y cruza el territorio hacia el norte hasta el 18 de abril. En este periodo, el sol alcanza una posición de 90 grados sobre el horizonte antes del mediodía. Esta perpendicularidad genera sombras mínimas y marca un momento especial del calendario para observadores tropicales. Entre las esferas precolombinas que se encuentran en su posición original en finca 6, se han descubierto dos alineamientos con la salida y puesta del sol que coinciden con el día del sol cenital. ¡Gracias! ¡Gracias!